Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rulos, el sabor de la pasión. Soy Paola Campos y para hoy tenemos, les voy a enseñar a preparar unos hot rolls o enrollados picantes. Bueno, para lo cual necesitamos una barra de queso crema, la marca de su preferencia, ya saben. Yo en este caso estoy utilizando Filadelfia, pero ustedes pueden utilizar el que quieran. Vamos a... El queso crema tiene que estar a temperatura ambiente para que lo puedan manipular, para que quede como una crema. Ya no. Si lo tienen en la refri, lo sacan unas horas antes para que esté cremoso. Ajo. Una cucharadita de ajo. Echamos también pimienta. Vamos a ver si es que no se me va toda la pimienta esta vez. A ver, pimienta. Ya saben que la pimienta le da un sabor especial y ese toque que a todos nos gusta. Si hay personas que les gusta bastante la pimienta, bueno, pues sean generosos con la pimienta, no escatinen. Sal. Después ya saben que la sal se rectifica y comenzamos a mover esto para mezclar todo. Es el turno de un chorrito de aceite de oliva. Esta receta es súper, súper, súper fácil. Recontra, recontra fácil. Bueno, le echamos... queso parmesano. Seguimos moviendo. Y el toque picante nos lo va a dar. El cabanose. Hay unos cabanoses que vienen bien picantitos. Los cortamos bien, bien delgadito. O sea, para que pueda sentirse a la hora que podamos comer el enrollado. Ya. Si ven que está un poquito duro o un poquito espeso, le echamos un poquito más de aceite de oliva. El aceite de oliva de preferencia que sea extra virgen. A ver, ahora probamos la sal. Ya saben que prueban la sal con el dedito chiquito así. Mmm. Que rico. Rectificamos sal. Ya la última movida. Y nos vamos... a la masa. Bueno, ya nos encontramos con la masa hojaldre. Ya saben que la masa hojaldre la consiguen en los supermercados. Vienen de a dos. Vienen de a dos. Y... Eh... Bueno, esta receta es para que no salga una masa. Pueden guardar la otra. O simplemente aumentan un poco más y le salen las dos planchas. Bueno, con cuidado, echamos el queso. Y comenzamos a untar. A ver. Ya con el tenedor lo esparcimos bien. No se... No se preocupe. Acuérdense que esta masa es un poco delicada. No se nos vaya a romper. Así es que con cuidado... Hacemos las cosas. Ponemos un poquito más por acá. Bueno, y ahora sí con la ayuda del tenedor. Vamos... Y vamos... Esparciendo. Y... Acuérdense que siempre un lado tiene que quedar... con menos porque va a doblar, si ponemos todo de repente se nos puede derramar, o sea, salir de esto, ya no quedaría prolijo el enrollado, ya, bueno entonces, hacemos esto, y ahora, hacemos esta operación, con cuidado, de no romper la masa, comenzamos a enrollar, así como si fuera un piononito, listo, ha quedado bien, a esta parte, que se nos ha unido, le echamos, un poquito de huevo, para que no se despegue, hacemos así un poquito, para que todo quede así bien bacán, bien bonito, bien armadito, y lo que hacemos ahora es, cortamos, 1, 2, 3, 4, 5, nos van a salir 5, ya, en la otra masa, de repente, también le pueden salir otros 5 más, que hacemos con esto, traemos nuestro molde, un molde plano, que le hemos puesto el papel mantequilla, y, lo ponemos así, separaditos, porque esto va a aumentar su tamaño, acá tenemos el otro, listo, bueno, esto va al horno, aproximadamente, ustedes lo tienen que ver, ya saben, dependiendo de la potencia de su horno, yo más o menos lo voy a dejar, alrededor de 25, 30 minutos, y voy a ver, que esté, doradita, la, la, que hacemos, alrededor, con nuestra brochita, le embadurnamos, el huevo que hemos activo, para que nos quede, con color, obviamente, hemos calentado nuestro horno, a 180 grados, lo único que tienen que hacer, es meterlo al horno, y, esperar, y, obviamente, estar atentos, no se nos vaya a quemar, listo, esto les puede servir como guarnición, o, de repente, como bocaditos, para, esperar la parrilla, o, de repente, se van a tomar unos trayitos, y, bueno, están súper deliciosos, estos rolls, picantes, ya le, ya le, ya le varía el nombre, hot roll, o, enrolladitos picantes, listo, entonces, vámonos al horno, y, después de 30 minutos, ya salieron del horno, nuestros hot rolls, miren que ricos, se ven, y huelen delicioso, no, tienen la más mínima idea, de lo que esto significa, bueno, ya saben, si tienen algún, eh, no sé, una reunión, quieren, hacer unos previos, o, de repente, ponernos de guarnición, con una carne, ya saben, que están listos, y prestos, para, hacer esa, deliciosa explosión, en nuestros paladares, bueno, no me queda más, que decirles, que los preparen, que los disfruten, y nos vemos, en otra receta, aquí en rulos, el sabor de la pasión.